Hemos hablado de holismo En algunos grupos, en algunas personas nos preguntan ¿Qué es trabajar holísticamente? De pronto hay algunas confusiones en terminología y en formas y en conceptos de holismo Las personas piensan que holismo es, integro las partes que están separadas de algo Y con eso ya estoy en un espacio holístico Y de pronto se confunde mucho con un término, un concepto que se usa que hay muchísimo Que es el eclecticismo Y no es tomar de todos lados, no es sumar partes por sumar Y con esto integrar un proceso holístico En realidad holismo tiene que ver sí con integrar las partes Por las partes de un cuerpo que originalmente era completo El holismo tiene que ver con un sujeto que originalmente venía integrado Y que por la educación, por la formación, por la historia de vida Por la necesidad de desarrollos parcializados Que la mayoría de nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida Hemos tenido que tomar conocimientos, hemos tenido que tomar experiencias de distintos ámbitos Y de pronto somos tan especializados en una de nuestras actividades Que se nos olvida que existen otras formas de actividad humana En el ser humano, el holismo tiene que ver No con las partes que conforman solamente al ser humano Sino con la expresión, la práctica, las acciones del ser humano Las acciones del ser humano están relacionadas con la interacción Con la interacción entre el sujeto que está trabajando consigo mismo Y la interacción con otras personas, otros sujetos que estamos trabajando también con nosotros Una persona aislada, una persona separada de los núcleos sociales Una persona separada de las relaciones interpersonales No está siendo holística, se está aislando Y que es lo que promueven las formas de vida que hoy tenemos Cuáles son los estándares de vida segmentar Segmentamos, nos aislamos y eventualmente podemos ser exitosos Podemos ser grandes personas en una área determinada Pero escasos, fragmentados, solos Inclusive con alejamiento de las personas a las que queremos A las personas a las que amamos En otras áreas de nuestro ser persona, de nuestro ser sujeto de relación La educación holística tiene como uno de sus fundamentos Y no es solamente un fundamento filosófico en sí mismo Es un fundamento de búsqueda del ser humano Atender todas aquellas áreas en las que los seres humanos Necesitamos ser acompañados, necesitamos ser vistos Necesitamos ser comprendidos Necesitamos inclusive ser guiados en más de alguna ocasión Se cuente que algunos alumnos me digan Bueno, ¿y cómo le hago para poder ser una persona íntegra? Bueno, ya eres una persona íntegra Aquí lo que buscamos es que seas una persona íntegra Una persona holística Entonces, cuando hablamos de una persona holística La respuesta que suelo dar a algunos de los alumnos Es esto que estás viviendo ahorita ¿Te genera crisis? ¿Esto que estás viviendo en este momento de tu existencia ¿Te genera desaliento? ¿Esto que estás viviendo te genera situaciones De angustia, de tristeza, de soledad Y de pronto de abandono? Seguramente hay una fragmentación Seguramente has atendido y has puesto mucha energía En una o dos actividades y has descuidado el resto de tu ser persona En la educación holística buscaremos En la formación holística y en el acompañamiento holístico Buscamos que la persona detecte Se acerque precisamente a esas áreas Que ha dejado sin desarrollo Esas áreas que ha dejado sin cuidado y sin atención Cuando se trata del cuerpo Cuando se trata de la parte biológica y física del ser humano Lo atendemos a través del campo de la medicina, por ejemplo Si alguien tiene un padecimiento orgánico Va con un médico Si alguien tiene un padecimiento emocional o afectivo Recurrimos a un psicólogo o a un terapeuta Si alguien tenemos una necesidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje Recurrimos a un pedagogo Y así en cada una de las áreas humanas Pero pocas veces decimos Bueno, ¿de dónde surgió? ¿Cuál es la causalidad de que en este momento yo esté enfermo? ¿Cuál es el origen de que en este momento de mi existencia Yo me sienta triste o melancólico? ¿De dónde procede? Los que trabajamos holismo Los que nos hemos involucrado en el campo de la educación holística Creemos que lo que ha pasado con estas enfermedades Con estas detecciones emocionales Es simplemente que nos hemos fragmentado Simplemente que nos hemos dividido Y hemos puesto nuestro énfasis en una sola área de nuestra vida Es frecuente hoy que busquemos un área de nuestra vida La mayoría de la gente Tener resueltos nuestros recursos económicos Tener resueltos nuestros recursos materiales Tener resueltos nuestros recursos cercanos La familia y quizá los amigos Pero pocas veces atendemos a otras áreas Entonces solamente estamos focalizándonos en una de estas actividades En una de estas áreas Casi seguro que estamos fragmentados Casi seguro que estamos con desaliento Las personas que tienen buenos negocios Buenas empresas Buenas posiciones laborales Se sienten solos Se sienten fragmentados naturalmente La invitación que hacemos desde el Instituto Comenius Es atender a la persona humana Al sujeto humano De manera integral De manera holística De ahí que se nos surge la propuesta De este programa de educación holística Esta maestría en educación holística Donde todos nuestros maestros Todas las personas que colaboramos en este programa Administrativo y académicamente Estamos comprometidos con un proyecto integral Con un ser personas En toda la extensión de ser persona De ser holístico Soy Paco Camacho Coordino la maestría en educación holística Bueno, espero que contemos contigo En los próximos meses Abrimos en septiembre Gracias 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 Gracias